Supongo que por un badeguero los vinos tienen que ser como los hijos para un padre, pero no sé si de todos los que se tienen en el mercado, de todos los que se llevan trabajando durante tantos años y tantas generaciones, ¿hay alguno especial para vosotros? Hombre, yo sí, tengo mi favorito, ¿no? Siempre dice que saque viña por la selección es como el hijo predilecto, ¿no? Pero yo le pongo mucho cariño a todos los vinos que hago y cada uno pues lo valoro por lo que es en sí, ¿no? Es inevitable que algún vino te guste más por la complejidad que tiene el vino en sí, por el trabajo que pones a la hora de hacerlo, por la dificultad incluso que tiene hacer un vino de calidad que cuando consigues que salga bueno pues te da más satisfacción, eso es inevitable. Pero en general los vinos pues los quieres a todos porque los has hecho, los has sufrido y bueno pues lo convives de ellos también y no puedes evitarlo. Sobre todo además una gran variedad para poderlos variedad con distintos tipos de comida Sí, 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 desde luego con Viña Puebla no se queda ni un plato que no tenga su correspondiente vino, eso sí es así. Y bueno nosotros los vinos nuestros pues con la gastronomía extremeña pues casan muy bien y de hecho bueno pues sí, yo salgo siempre por ahí cuando voy a los restaurantes a vender vino y demás pues siempre oye pues mira este vino yo creo que te puede ir bien con esto, con lo otro y es divertido pues mezclar los vinos pues con la comida, es un aliciente que tenemos también, la gente que nos dedicamos al vino pues de camino pues probamos muchas cosas de la gastronomía en los restaurantes y siempre estamos ahí experimentando y haciendo cosas, es muy bonito. Cuando hablábamos de innovación no solo en los vinos, ahora también tenéis un proyecto de enoturismo que intenta abrir y promocionar la cultura enológica fuera de las fronteras extremeñas y fuera de las fronteras nacionales. Sí, nosotros era la pieza que nos faltaba, ya tenemos una gama de vino y lo que nos faltaba era pues unas instalaciones nuevas estamos, nuestro proyecto de futuro pues es construir una bodega lo que ya hemos construido para enoturismo, una nave de crianza y una vez que ya lo tenemos en marcha y que ya tenemos parte del proyecto acabado pues la siguiente parte o el siguiente capítulo es enseñarle a quien quiera pues cómo trabajamos, cómo hacemos el vino, que puedan disfrutar de Extremadura concretamente aquí en el paraje que estamos nosotros al lado de la Armista de Belén que es un sitio muy bonito, un sitio muy tranquilo y a nosotros pues nos gusta enseñar lo que hacemos, nos gusta que la gente venga a probar nuestros vinos aquí, poder explicar cómo cultivamos las viñas e incluso llevarlos a que las vean, o sea, todo lo que rodea el mundo de la cultura del vino pues yo creo que hay que difundirlo, hay que enseñarlo y hay que enseñarlo a fondo que la gente sepa de verdad cómo se hacen los vinos, cómo se trabajan las viñas cómo se hacen los vinos en la bodega, cómo se hacen los vinos artesanos yo creo que eso es muy importante enseñarlo y sobre todo a la gente joven para que se enganchen en el mundo del vino que desafortunadamente pues no se consume todo el vino que sería deseable es que estamos en un país que es productor de vino y tenemos un consumo per cápita de 18 litros por año que es algo, es muy pequeño hay países que no son productores de vino que nos triplican ese consumo y bueno, yo con esto no quiero decir que la gente se emborrache pero que el vino está considerado como un alimento y además es un producto que es muy sano tomándolo con moderación y bueno, yo quizás que ya sea demasiado apasionado del vino pero yo para mí una comida sin una copita de vino le falta algo y creo que hay que fomentar un poquito pues eso que el vino debe de acompañar a la comida incluso la gente joven cuando ya son mayores de edad creo que había que acostumbrar a los hijos a que se tomaran una copita de vino que eso no les va a perjudicar para nada al revés, les va a beneficiar Todos los amantes y todos los que quieran comenzar a aprender y valorar el vino tienen puntos de encuentro aquí en Viñapos Sí, por supuesto, nosotros estaremos encantados de recibir a quien quiera venir y a enseñarles lo que sabemos y por supuesto también a recibir gente que seguro que nos enseñarán a nosotros cosas porque siempre hay que tener la mente abierta a escuchar a la gente yo me sorprendo muchas veces cuando viene gente y hablo con ellos y se aprende también de la gente nosotros no podemos pensar que lo sabemos todos sabemos algo pero tenemos que tener siempre afán de aprender más cosas y tener siempre las antenas abiertas para escuchar a la gente es muy bonito el mundo del vino y fomenta las relaciones humanas y creo que se aprende mucho Bueno, además con la oportunidad de tener aquí Casas Rurales para todo el que quiera venir de fuera a conocer la zona conocer los vinos también tiene su alojamiento y su sitio donde quedarse Sí, sí, hemos hecho unos pequeños alojamientos hemos hecho dos apartamentos donde, bueno, grupitos pequeños, matrimonios, quien quieran pues tenemos capacidad para alojar 12 personas aproximadamente y bueno, pues hemos hecho unas instalaciones un poquito para que la gente que venga se sienta cómoda pueda respirar el ambiente que hay por aquí pueda probar los vinos in situ hacemos actividades relacionadas con el vino personalizada estamos abiertos a muchos tipos de actividades y bueno, pues hemos preparado las instalaciones un poquito para que la gente venga y disfrute pueda descansar, pueda relajarse pueda disfrutar del vino y bueno, y luego de camino bueno, pues yo soy muy enamorado de este sitio y me gusta que la gente venga a mi pueblo y enseñarle estoy muy orgulloso de poder estar aquí al lado de la mitad del pueblo de Sancho Pérez y me gusta mucho este sitio y a todo el mundo que viene pues le cuento la historia de la Plaza de Toros siempre, pues eso, defiendo mi pueblo porque soy muy de mi pueblo me gusta la comarca en la que estoy creo que estamos en una comarca que es la comarca de Mata Negra que es, yo creo que es la mejor zona que hay en Extremadura para cultivar uvas tintas y eso hay que contarlo y bueno, pues teniendo un sitio como este pues se facilitan mucho las cosas Lo único que nos falta ¿contacto para poder reservar apartamentos para poder participar en algún proyecto de no turismo o para comprar? Pues nada, nosotros tenemos nuestros teléfonos tenemos nuestra página web bueno, tenemos dos páginas web una es www.gastoribio.com que es la de la bodega y luego tenemos la de las casas rurales que es igual, solo que Viña Puebla cualquier persona que se meta en la página web pues puede ver de lo que va esto las instalaciones, todos los precios y nosotros, pues nada encantados de estar aquí esperando que quieran venir a conocernos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!